de este tema importante, el tema de los cuatro profesores detenidos, le quiero a continuación leer un mensaje de texto que nos está llegando en este momento, dice buenas tardes, es un placer saludarlo, si bien es cierto el magisterio ha cometido abusos y atropellos, pero es indignante ver que la justicia es, que la justicia es pronta y expedita con los que resultan contrarios a un modelo político ineficiente y de errores, mi pregunta es, ¿cuándo será expedita con los funcionarios políticos del actual gobierno? Agradecería su difusión porque solamente ustedes son nuestra voz popular, gracias, pues muchísimas gracias por tenernos en este concepto, nosotros intentamos y de hecho así es la línea que hemos seguido, ser un medio totalmente imparcial, un medio crítico en el que le damos precisamente la voz a ustedes y es por eso que le ponemos a su disposición tanto nuestras líneas telefónicas, los mensajes de texto que son para nosotros también importantes porque este programa precisamente tiene una razón de ser y la razón de ser es servirle a usted, a usted que está pendiente de toda esta información que difundimos. Y bueno, le pregunto a Liz Antonio Hernández Montaño, ella nos comentaba en el momento de tomar la palabra sobre esta situación, este aislamiento que están viviendo los cuatro profesores, has tenido oportunidad, me decías, a través de un familiar cercano a tu esposo, al profesor Eotona Sariega saber de su situación, las condiciones en las que se encuentra ahí en el penal del antiplano, estábamos leyendo hoy en la mañana que les cortaron el cabello y lo sometieron a algunas otras situaciones de cuestiones muy 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 personales, te ha dicho él a través de esta persona que estás fungiendo como intermediaria, porque lógico no has podido viajar al Estado de México, te ha dicho cómo se encuentra él, cuál es su situación física, anímica, cómo está? Pues de hecho, imagínese cómo, yo creo que, para imaginarnos, ¿no? Cómo se encuentra él en estos momentos después de que hayan agredido al así, de lastimarlo, sacarlo violentamente, llevárselo sin saber siquiera qué iba a pasar con él, porque la verdad estaba ese temor de que lo fueran a desaparecer, no sólo a él, sino a todos los compañeros, ¿no? Entonces, ahora, hasta dónde llegaron con él, está preocupado, es lo normal, creo yo, de que él esté preocupado, qué va a pasar con él, qué va a pasar con su situación, y la forma en la que él está siendo tratado, pues. Supongo que no tienen comunicación. No, pues de hecho, a ellos no los han dejado comunicarse con sus familiares, pues, o sea, que digan que nos han podido llamar o algo, no, no sabemos nada de ellos. Mi familiar nada más logró ingresar una vez, y de ahí ya no ha podido, ya no lo han dejado entrar, pues. ¿Cuál es la razón o la justificación que ponen las autoridades para negarles el acceso o la visita? Pues es la misma que le dan a los abogados, o sea, es de que ellos, de ahí no les van a permitir la entrada, porque supuestamente tienen un reglamento que el que se tiene que llevar, entonces, por eso también el familiar ya no ha podido ingresar nuevamente a verlo, y nosotros no sabemos ahorita cómo se encuentra, más que lo que nos han dicho, pues, así por rumores, pero verlo y saber exactamente de él, ¿no? Y si nos preocupa esta situación, pues, ¿por qué? ¿Por qué hasta ese grado con los compañeros del magisterio? ¿Por qué tratarnos así? ¿Por qué intimidarnos? ¿Por qué ese miedo, pues? Porque saben que nos podemos organizar, o qué es lo que quiere el gobierno, ¿no? ¿De qué manera nos piensa callar? Pues, ¿de qué más nos quiere lastimar? Nos ha lastimado demasiado. Si bien lastima al movimiento como está, imagínense a los familiares de ellos, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? Nuestros hijos, los padres, ¿no? Todos los que hemos convivido con ellos, que los conocemos y sabemos que de todo ese tipo de acusaciones que les están haciendo, pues, nada tiene que ver, pues, ¿no? Todos los familiares dicen, ¿cómo es posible si hay, va a decir que hasta asesinos, hay personas peligrosas y están en la calle tranquilamente? ¿Y por qué ellos? ¿Por defender? ¿Por ayudar? ¿Por querer apagar a lo mejor una situación que estamos viviendo? Pues, de hecho, estamos preocupados como familiares, pues, ¿qué tipo de tortura están recibiendo? ¿Por qué se están negando a dejarnos entrar, a visitarlos? ¿Por qué no permitir que los abogados tengan ese diálogo con ellos? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿O qué es lo que está pretendiendo el gobierno, no? Tanto estatal como federal. Y luego, ¿no dan la cara? Los encargados de cada caso, no dan la cara, pues, evaden. Entonces, ¿de qué se está tratando? Es lo que nosotros queremos hacer a conocer, dar a conocer al pueblo, no solamente al pueblo de Oaxaca, ¿no? Sino desde manera internacional, porque este es un abuso que están cometiendo aquí nuestra justicia, como se le puede llamar, ¿no? Es un abuso para todas las personas que simplemente no estén de acuerdo con algo, ¿no? En esos días que transcurrieron después de la detención de los cuatro profesores, se hablaba de que al dirigente de la sección 22, Rubén Muñoz Inés, se le habían congelado sus cuentas. ¿Qué pasa en el aspecto económico? Los profesores detenidos en este momento, ¿están devengando un salario? ¿Qué pasa con esta cuestión económica? Le hago esta pregunta, porque me voy al plano que nos comentaba hace unos instantes, Liz Antonia, el plano familiar. Los profesores, indudablemente, han de tener esposa, hijos, gente que depende de ellos económicamente. ¿Qué pasa en este aspecto? Fíjese que todo eso tiene su historia. Desde que inició el año 2015, congelaron las cuentas de la sección 22. Desde finanzas, desde cuentas personales de los titulares, tanto del maestro Rubén Núñez, como el maestro Claudio, que es titular del CAP, como varios compañeros, en el caso del compañero Picasso. ¿Por qué hacen esto? Precisamente para ya no tener la forma de cómo movilizarnos. Y nosotros, como lo dijimos hace un rato, tenemos esa capacidad de organización, a pesar de este congelamiento de cuentas, que ya no podemos, ahora sí que, darle a los compañeros para ir a una Asamblea Nacional Representativa, a los brigadistas que van a los diferentes estados de la República Mexicana, que Oaxaca es el estado que encabeza la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Asimismo, también no hay pagos para quienes nos opusimos a recibir la tarjeta o el cobro de la tarjeta vía electrónica. Queremos decirles que tanto la licenciada Santibáñez como su servidora no hemos cobrado desde la primera quincena de agosto, que empezaron con las tarjetas bancarias. Y nos amparamos y resulta que nada más se operó un amparo de 103 compañeros de Valles Centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a pesar de una lucha organizada, sí estamos abandonando a nuestra familia, sí estamos desatendiendo esa parte con todo el amor y el coraje que sentimos al que el Estado mexicano y el estatal nos está reprimiendo de esta manera. ¿Desde cuándo empezó esto? Precisamente con nosotros, los maestros, que estamos en contra del paquete de reformas estructurales y aquí entra también la sociedad, no nada más el maestro. Nosotros nos hemos enfocado más a lo que es la reforma educativa por la evaluación punitiva que se viene en estos fines de semana del mes de noviembre y diciembre. Y nosotros decimos bien claro, el Estado tiene miedo porque el magisterio más los oaxaqueños hemos sabido responder a todas estas situaciones que nos están casi casi imponiendo. Por eso ese miedo que tiene el Estado hacia los maestros de Oaxaca, empiezan los encarcelamientos, empiezan las desapariciones y no se atrevió a desaparecer a los cuatro maestros. ¿Por qué? Porque estábamos en plena actividad a acordonamiento del instituto por exigir pagos de más de cinco mil, casi seis mil compañeros trabajadores que el mismo instituto les dio una plaza y no han recibido su salario. Maestros de meses, de años de servicios que no han reconocido las claves y ahí es el miedo que tiene tanto el instituto como el gobernador del Estado desde que cuando nos entregó el 20 de julio con su decreto es el temor. Ni una mesa, ni un diálogo, ni un acercamiento hemos tenido porque ellos a costa de lo que sea quieren imponer sus reformas. Y nosotros decimos no, ¿por qué? Porque violentan los derechos de todos los trabajadores. Viene el proceso de la certificación, la evaluación a los profesores para este mes de noviembre. Así es. Si no mal tengo entendido, a media quincena, perdón, en esta quincena que viene inicia este procedimiento. Ustedes han sido muy claros en manifestarse en contra de esta evaluación. ¿Qué va a pasar en estos próximos días? Mire, fíjense que la estrategia mañosa del instituto es cómo notificar a un trabajador hasta mensajes de WhatsApp, hasta correo electrónico, hasta en el cajero, la pantalla del cajero. Tanto es la intimidación que nosotros les hemos dicho, ni una notificación presentada físicamente y que el trabajador lo reciba se da por enterarse de esta notificación. Y lamentablemente en esta semana comienzan a llegar los paquetes a lo que nosotros llamamos servicios educativos regionales. Ahora los supervisores tienen que ir por ese paquete. Nosotros decimos que no vamos a recibir ni una notificación porque en Oaxaca tenemos un proyecto alternativo. Educación alternativa no es de apenas, es de años que contrarresta la evaluación que ellos dicen. Hay una fecha ya estipulada para que los maestros se den poder enterados e inician este proceso. Creo que el 7 de junio, el 7 de noviembre. Si no están inscritos en este procedimiento, la Secretaría de Educación Pública y el IEPO los van a desconocer. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos maestros van a quedar en esa situación? Fíjense nada más las contrariedades. Entonces, fin de mes de octubre era el término. Para ellos era una maravilla que los maestros estaban subiendo evidencias a plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como maestra al subir mis evidencias estoy aceptando la evaluación. Sin embargo, en Oaxaca están esperando con 5 mil profesores que se anoten a la evaluación sin subir la evidencia a plataforma. Ahora sí, vénganse todos. ¿Por qué? Porque nosotros con la resistencia y la información que se está dando a los maestros conscientes de que esta evaluación no viene a mejorar el servicio educativo. Mucho menos a una percepción económica de los trabajadores. Viene a lacerar los derechos, a quitarnos del trabajo. En ese sentido, aquí es si va a despedirnos a todos, que nos despida a todos. ¿Van o no van entonces? No vamos a la evaluación. No van a la evaluación. Sino todo lo contrario. 14 y 15, que es el primer fin de semana, vamos a bloquear las sedes. Y desde hasta el 7 de noviembre, que ponen la fecha una prórroga para que se inscriban, nosotros les decimos a los maestros que no tenemos que inscribirnos. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, les recuerdo, esto es Espacio Ciudadano. Este foro está totalmente a su disposición. ¿Quiere que traigamos algún tema en particular? Háganoslo saber. El 205-6300, la línea directa, mensajes de texto 951-172-5797. Estamos hablando de la situación que prevalece en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!